Quítatelo porque si no, no voy a salir contigo así Bueno, ¿qué le cuesta a usted de esto aquí? O sea, ¿qué mal le está haciendo a usted? Dime el favor, Luzalata, coge para que quieras de esa vaina, dame el favor ¡Mami, ya no! Bájate de la cama, bájate de la cama Mis amores, el día de hoy le tenemos preparada una broma a mi mamá Te vamos a dañar, tía, vamos a salir, vamos a ver si se le descompone o qué Ay, como pa' el tiempo Te vas a engañar tú, mamá Vamos, vamos Ese compa ya está muerto ¿Quién te mandó a ponerte eso? ¿Quién? ¿Quién te mandó a ponerte eso? ¿Qué? Me puse Estoy diciendo que Zaina se te ve como muy peor Ame el favor y quita eso ¿Y ya yo me lo hice de verdad? Ya, 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 ya no lo puedo Ame el favor y deja quitarte La decepción, la traición, amigo Deja el gusto que tú de repente tenés a Zaina puesta en el ombligo ahí Ame el favor ¿Quieres hacerte el piso en el ombligo? ¿Por qué permites eso, Kiki? ¡Es la de la de la tuyo! ¿Quién se lo quita a Zaina? ¿A qué me echa la culpa a mí? ¿O sea, yo como teniendo luz para que me vine a decir que me quita? ¿Quién se quita eso? ¿Quién se quita eso? No me lo voy a quitar Dame el favor, Luisa Rata, coge para ir y quítate esa vaina, dame el favor Quítatelo porque si no, no voy a salir contigo así Y le está dando un mal ejemplo a Donce María ¡Qué bonito! Te quitas eso enseguida Y yo compréte todas las figuras de Jelukiti y del corazón de Estrella de Luna a todos ¡Aaaaaaah! Alejandra, esa vaina ¡MAMI, MAMI! ¿Qué es eso se le cree feo,rian? ¡MAMI! ¡Quitate eso, para mi favor! ¡MAMI! ¡Déjame! Hazme el favor y quítate eso A la una A las dos Luisa Rata, coge para a Luisa A la una, a las dos, a las tres Hazme por y te quitas eso ¡MAMI, pasó! ¡Usted se quiere una peletita, usted tiene 14 años pa' que te quedan esas pelejadas MAMI, pero si te ayunas me lo hice ¡Pues te lo quitas! Pues te lo quitas porque yo no te voy a colitar esa vaina ¡Aasi que pila! Y aparte de esas peletitas... ¡Suelta! ¡Yo te lo llevo! que fue el mal que yo dije a mí no me interesa por favor quítatelo a las dos se queda se queda no se lo quita se queda se queda no se manda se queda no va tú eres bien predispuesta que voy a a fila pues alejandra hazle caso a tu mamá que se quede que se quede que se quede quítatelo a la una que le cuesta usted me está aquí o sea que más le está haciendo usted que que más me está haciendo que no se quema ya 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 no entrega 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 No, mi hermano monta huevo Se bombó Mami, me gusta y maría Mami, te apela que después estás peleando con la otra Te metes con ella Siempre lo mismo Ay, mami, es una broma Aquí se inquieta Ya, ya vas por todo el camino Quierta Vas a dañar la salida Una broma, una broma Una broma, tú también eres otro que te prestas para esas bromas Ay, que yo me sonlevo rápido Ya, ya, ya Usted cállese que su mamá está amputada